Esto surgió como una propuesta de la editorial Ruinas Circulares. Me propusieron publicar un libro. No tenía uno nuevo, porque yo tardo mucho en hacer los libros. Me lleva muchos años, mucho trabajo, escribir, tirar, volver a hacer. Entonces, no tenía uno nuevo, pero sí tenía ganas de publicar una antología. Siempre parecería que la constante, lo que hay en común en todo el tiempo, es cómo hacer con este instrumento que tenemos, que es la palabra, que sobre todo cuando uno escribe poesía se da cuenta que la palabra se le escapa, siempre no le alcanza, no puede, no sirve para dar cuenta de lo que quiere dar. Entonces, los poemas trabajan, hacen de esa dificultad o de esa percepción de la dificultad, casi el tema y a través de la tentativa de ver cómo las palabras van tocando distintas cosas. Pero yo pretendía apenas escribir, nada más, a ver cómo encontraba palabras que pudieran decir algo que valiera la pena, nada más. Y me llamó la atención que cuando termina la dictadura se publica el libro, hay amigos que estaban en el exilio y me dicen, ahora entiendo lo que pasó, cómo estaban viviendo ustedes en esos años. Yo ni me había dado cuenta que había estado escribiendo sobre lo que era vivir aquí durante la dictadura y eso está un poco... Ahora, el título sonido de una fiesta ajena en realidad es un verso de uno de los poemas de mi último libro y lo elegí porque me gusta, nada más. La sensación es como que uno siempre está viviendo como sintiendo una fiesta que está en otro lado, bueno, pero en realidad lo elegí porque me gusta, nada más, me gustó. Me parece que es sugerente, que es muy sugerente, ¿no? Por eso lo puse. Se trataría de ver al lenguaje como un estado petrio, como una piedra que no tiene nombre y que el lenguaje juega permanentemente a nombrar. Ese juego con los nombres sería lo que el poeta dice que hacemos en un mundo de objetos que merecerían no tener ningún nombre. Pero si fuera así, ni el poeta podría vivir, ni los simples hablantes podríamos vivir. De este tan dificultoso tema tratan estas poesías, que solo pueden tratarse de un punto de vista poético, de madurez, como el que creo que está atravesando Daniel Freidenberg. La fiesta ajena la entiendo como la ajenidad de los objetos o la ajenidad de nuestra vida respecto al mundo en que vivimos. Lo ajeno es el lenguaje que hablamos. Si uno puede tolerar esta expresión, que lo ajeno es el lenguaje que hablamos, entendemos la poesía de Daniel Freidenberg, que es entender algo que no hacemos cuando hablamos, porque creemos que lo que somos es lo que hablamos. Y a mí me parece justo decir eso. Lo que somos es lo que hablamos. Lo que te estoy diciendo ahora es mi lenguaje y soy yo que te habla. Pero el tremendo poeta que es Daniel Freidenberg intenta decir que esto que estamos haciendo es una ajenidad, algo conversado antes, algo que no nos pertenece, una voz fantasmal.